Con letras, señores, y esto es la electrocumbia con el grupo Pinatana y Daimi. Es el final de nuestra historia, todo lo nuestro terminó, y yo juraba que me amabas. Pero al final se demostró, esas llamadas, mensajes que tanto te llegaban, era tu novio, un idiota que tanto te negabas, nuestra historia terminó. ¡No escucho el grito! Ahora entiendo el desinterés, en días más les pones bien, solo me usabas para tu vida, pero mejor te estaré así. Aunque no miento que hoy estoy mal, mal de verdad, porque te amé, es el final, el final de nuestra historia. Y yo perdí la fuerza, el final de nuestra historia. Y el grito, ¿dónde quedamos? Yo he dejado de llorar Nuestra partida me hizo mal Me pido a Dios que te perdone ¿Por qué no pienso hacerlo yo? Esas llamadas, mensajes que tanto te llegaban Era tu historia, mi idiota, que tanto me negabas Nuestra historia terminó Ahora entiendo que sin ver Tenías planes con ese pie Solo me abusabas para tu pie Pero mejor te estaré así Aunque no miento que hoy estoy mal Mal de verdad Porque te amé Es el final, final de nuestra historia